En este momento tenemos bastante muchos proyectos, 20 proyectos gestionados, de los cuales ya 18 están ejecutados. Con el gobierno central hemos avanzado muchísimo en cuanto es a la gestión, ya que hoy no tenemos recursos. Nuestro canon minero ha bajado enormemente, entonces lo que hemos hecho es gestionar inversiones y de estas inversiones nos han generado ya 18 obras ejecutadas. Vamos a iniciar un centro educativo inicial en una zona rural para poder hacer la inclusión que tanto hablamos, no solo la zona urbana sino la zona rural, tenemos que vivir en equilibrio de tal manera que logremos evitar el crecimiento demográfico explosionante que hoy viven las ciudades para poder armonizar el desarrollo del territorio dentro de un distrito, en este caso independencia. ¿El gobierno regional le ha apoyado hasta el momento? Hasta ese momento no tenemos, hemos presentado ya más de 10 proyectos al gobierno regional. Hay dos proyectos que nos dicen que podrían caminar, uno es la alerta temprana, tenemos allá una laguna que siempre es noticia y podría generar algún tipo de aluviones. Entonces le hemos presentado el sistema de alerta temprana con una tecnología moderna. Espero que esto también ya lo puedan incursionar dentro de su programación de inversiones. De igual manera lo hemos hecho también con respecto a la carretera que siempre hablo de 24 millones de soles, son 7 kilómetros de 12 metros de ancho, con todos los sistemas importantes de agua, desagua, alcantarillado, que podría permitir al general el desarrollo urbanístico y turístico que necesite independencia y de esta manera creo que la región podría estar interviniendo de una manera muy positiva en lo que es la capital de la región Ancash, que es Guaraz. ¿Mañana qué inicia usted en independencia? Mañana estamos haciendo lo que es el Festival del Andinismo, mañana empezamos una semana exclusiva donde van a venir deportistas de diversas partes del mundo. Van a estar de Ecuador, van a estar de Colombia, van a estar de Canadá, van a estar de Holanda, donde hacemos parapente, hacemos ciclismo, hacemos lo que es atletismo de montaña. Bueno, es muy importante el deporte de aventura, para muchos dicen que está lleno de adrenalina porque hay que vivirlo, la montaña, la altura. Y me gustaría hacerlo lo mismo en Casma, que ya estamos trabajando conjuntamente con el alcalde Josep y Saib Raju, que es una institución que integra o articula el tema turístico con el tema empresarial, el tema público con el tema empresarial, y estaríamos haciendo la primera gran versión de lo que es de los Andes al mar. Vale decir, esquí en el nevado, atletismo en la zona baja, bicicleta, llegamos con motos y luego lanchas en el mar. Sería espectacular, y si esto lo difundimos con foques, por lo que lo pretendemos hacer, yo creo que el mundo podría tomar atención a esta zona, pues, y también encontrar un mucho mercado turístico importante para este tipo de deporte. Alcalde, ¿en qué le sugirió usted el hecho de que el gobernador regional no le aprueba obras para su distrito, provincia? ¿Aquí el gerente de la subregión ha renunciado, que hace poco ha dicho porque no le ha transferido recursos para el proyecto que tenía? Bueno, yo de repente sería bastante irresponsable de hacer todavía una crítica, aún no a ese nivel. Espero que los proyectos que hemos presentado, que ya están listos, tienen formato 15, formato 16, han sido muy bien diseñados, formulados, que merezcan también ser incluidos en la programación de inversiones dentro del gobierno regional, y este pliego presupuestal pueda ejecutar estas obras. No quiero todavía hacer apreciaciones, nosotros hemos avanzado al poco recurso que tenemos, tenemos que apelar a los gobiernos regionales, y también tenemos que apelar al gobierno central vía los ministerios, para poder hacer realidad los proyectos en las necesidades que tiene cada uno de los territorios distritales, en este caso independencia. Pero la gestión, la gestión, la gestión por resignación de funcionarios, que no, digamos, ¿cómo no tiene capacidad necesaria para realizar el trabajo? Bueno, pienso que se necesita un poquito de, como se dice, de cabeza fría, sentarse bien, analizar bien, y poner a los funcionarios que necesita Ancash, estamos ya a escasos un año y medio, hay que analizarlo bien, poner a funcionarios que duren este año y medio, pues si en este año y medio podamos hacer lo que se ha perdido los dos años y medio que han pasado del gobierno regional.